Imagen Televisión cumple ocho años al aire. Gracias a su preferencia, nos ubicamos como uno de los principales referentes de contenidos en la actualidad. Aquí estábamos hace ocho años comprometiéndonos a hacer la mejor televisión que pudiéramos hacer. Nos empeñamos en eso por lo que hace a Noticias, por lo que hace al Noticiero de la Noche. Nuestro compromiso era uno solo, uno solo. Nosotros no hablamos de democracia, de salvar al mundo, de salvar a la patria. No, nosotros decimos, vamos a tratar de contarles mejor que nadie la historia de cada día y vamos a tratar de hacer la mayor parte de las noches un buen programa de televisión para que ustedes, para que la gente que se toma la molestia de sintonizarnos, no se vaya defraudada. El titular del Noticiero de la Noche se despide, pero no es un adiós, es solo la opción de hacer cosas diferentes siempre apegado al periodismo, a eso que lo apasiona. Y es esa pasión lo que ha inspirado a quienes llegan a darle un empujón nuevo a este proyecto de noticias comprometido con la audiencia, en donde Nacho Lozano tomará el timón. Estoy muy contento, estoy de verdad muy alegre y muy feliz porque, claro, vienen estos cambios en imagen, pero sobre todo por cómo lo estamos haciendo. Ya escucharon ustedes, Ciro Gómez Leiva es para nosotros, y me atrevo a hablar por mis colegas en Imagen Noticias, es nuestro comandante en muchos sentidos. Él ha, por décadas, ha mostrado cómo se hace periodismo, cómo se confronta al poder, cómo se hacen preguntas, cómo se hace periodismo todas las noches, todas las mañanas también, en sus espacios y en los años en los que ha estado publicando. Ese es el camino que nosotros vamos a continuar. Ese es el camino, seguramente, Pao, vamos a estar de acuerdo en esto, que seguimos en Imagen Noticias, porque ese es el legado que nos deja un periodista como Ciro Gómez Leiva. Pero Lozano no llega solo a esta nueva aventura en Imagen Televisión. Por las mañanas, Paola Rojas será la encargada de informar a la audiencia que ha confiado su información al noticiero matutino desde hace casi una década. Estoy de verdad muy feliz con este inicio, estoy emocionada, estoy agradecida. Todo, absolutamente todo lo que ha ocurrido a partir del momento en el que entré a esta empresa, ha sido de verdad muy hermoso. Empezando por la entrevista que me hizo Ciro Gómez Leiva para anunciar justamente mi incorporación a Imagen Noticias. Esto empieza bien y se irá poniendo cada vez mejor. Para Imagen, Azul de López.